Hola, bienvenidos. Mi nombre es Camilo Orobio, instructor en urgencias y emergencias médicas y vamos a seguir con el repaso de fisiología del sistema respiratorio y de la mecánica ventilatoria. Para iniciar este tema vamos a hablar del aire, del aire ambiente. El aire ambiente tiene una composición sólo del 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y el 1% van a ser otros gases como monóxido de carbono, entre muchos otros. Al decir que el aire ambiente está formado por 21% de oxígeno, tenemos que entender que al inhalar este aire la concentración total de ingreso es del 21%. Esto nos va a servir más adelante cuando toquemos el tema de intercambio alveolocapilar para saber los porcentajes y las concentraciones de entrega tanto en el aire inhalado como en el aire exhalado. Para poder llegar hasta el punto debemos seguir un orden y es entender cómo ese aire que está en el exterior va a ser para llegar hasta el interior de nuestros pulmones a la parte más baja que es nuestros alveolos. Este proceso tiene dos actividades, una que es activa y una que es pasiva. Es decir, vamos a tener un proceso en el que se va a gastar energía, en el que va a haber movimientos musculares, que va a causar un diferencial de presiones que va a permitir el ingreso de aire. Y vamos a tener otro que es por procesos de relajación del músculo principal y quiero que quede muy en claro que también incluye movimientos de ciertos músculos. Estos dos procesos son el proceso de inhalación y exhalación. La inhalación es el proceso activo mediante el cual el diafragma va a causar una contracción. Al contraerse este músculo va a ser un aumento del diámetro super inferior de la caja torácica. Al mismo tiempo los músculos intercostales externos.